Hoy Hoy, hoy no es un día cualquiera Esta noche nos vemos Esta noche nos vemos vos y yo Ya se va acercando la previa Me bañaría pero Me calzo una remera y me voy La gente me pregunta ¿Por qué me dura tanto este amor? Te juro es inexplicable Lo que siento yo por mi banda de rock ¿Por qué me dura tanto este amor? ¿Por qué me dura tanto este amor? ¿Puedes tener confianza desde aquí? El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!